En esta ocasión estamos en casa de mi padrino Víctor Pérez y le vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Sí se puede presentar? Hola, ¿qué tal queridos amigos míos? Pues aquí yo les brindo esta entrevista en su pobre casa. Con mucho gusto vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la historia de su servidor, de la historia de sonido Amistad Caracas y ahora con el sobrenombre de El Caballero Mayor. Víctor Pérez, Amistad Caracas, El Caballero Mayor y sean ustedes bienvenidos en esta ocasión. Ok, si nos puede comentar cómo fue el inicio de Víctor Pérez en el ambiente sonidero, ¿qué fue lo que lo motivó? Mira, la gente añeja lo conoce, la gente joven yo creo que lo desconoce, pero con mucho gusto les indico cómo fue en breve la historia del nacimiento de sonido Amistad Caracas. Pues como todos ya lo saben, fue junto con mi hermano Ariel Pérez Quempaz Descanse exactamente hace 40 años y la fecha, la fecha exacta, no la puedo borrar de mi memoria, fue el 24 de marzo de 1973 cuando tuvimos nuestra primera fiesta, nuestro primer baile, que fue una fiesta de 15 años y fue en la colonia Américas, de allá de Inaucalpa o a la Cruz Roja, me acuerdo, ahí tocamos una fiesta de 15 años, ese fue nuestro primer baile. Y de ahí hasta la fecha de ahora son 40 años, ininterrumpidos porque nunca los hemos interrumpido, este, de servirle, atenderle y dar lo mejor de nuestro servicio hacia la gente y en este momento utilizar esta entrevista también para agradecerle ya a cuatro generaciones que han bailado música sabrosa con nosotros, este, nos da mucho gusto seguirle atendiendo a los jóvenes de ahora que son muy inquietos pero que siguen con el mismo gusto por la música sonidera, han nacido muchos sonidos, platicaba yo con mi hija Dolchiva acerca del gusto de la gente joven por esto y que bueno, a mí en lo personal esto me llena de alegría el saber que la cosa sonidera no se queda y se está expandiendo, es para beneficio de todos los sonidos que ya estamos hechos, sonidos para beneficio de los sonidos jóvenes y además para beneficio del ambiente en general porque el sonidero se llevó a pensar que en algún momento iba a desaparecer, creo que en este momento, en este momento utilizando los medios, tanto como son los medios de la tecnología como son los videos, como es el internet, las páginas, todo esto, esto es formidable y yo creo que es un factor muy importante para el crecimiento de nosotros los sonidos. Ok, ¿qué nos puede comentar en quién se inspiraron para iniciar en el ambiente? Mira, pues al principio yo fui el inquieto, yo fui el que empecé a ir a los bailes a raíz de que yo conocí un sonido que a mí me impactó, me gustó muchísimo ese sonido porque aparte de poner música y muy buena la música, bailaba el señor y bailaba muy bonito. A mí me dejó completamente impactado, yo, ese sonido pues ha sido uno de mis favoritos de toda la vida que es el sonido África de mi amigo, ahora puedo decir que es mi amigo el señor Fernando Alcaraz que fue al que por primera vez vi yo y te vuelvo a repetir, me impactó la manera de tocar, el estilo que tenía para tocar y además bailaba, bailaba el señor y bailaba sumamente bien. Él y un sonido que se llamaba Charlie, para mí fueron los primeros sonidos que yo escuché, me gustó muchísimo. Con el tiempo empecé yo a conocer a varios sonidos de los fuertes en ese entonces, conocí yo a don Pepe Miranda, que fue un sonido que también nos impactó, impactó muchísimo a mi hermano Ariel, inclusive el crecimiento de Amistad Caracas fue algo similar a lo que hacía el señor Pepe Miranda en esa época. En lo personal uno de mis favoritos también fue el sonido Fascinación de mi compadre el señor Manuel Perea, un sonido que tocaba limpiecito, sus twitters, todo se oía así, muy dulce su sonido y la música, la música era muy selecta, don Manuel Perea era muy selectivo en su música. Bueno, en ese entonces, en esa época, todos los sonidos eran muy selectivos, no se tocaba cosas iguales, cada quien tenía ya su estilo, cada quien tenía su música y ahora sí que cada quien con su estilo y su forma de tocar, ¿verdad? Este, otro de los sonidos impactantes en ese momento, para mí era Willy del sonido Carivalí, que tenía un estilo muy costeño, unas cumbias muy costeñas, y muy lentas, pero muy sabrosas. El Willy se oía sumamente bien, fue para mí uno de los grandes exponentes de la música sonidera, que a la fecha, yo creo que Willy no se le ha dado el reconocimiento que debe de ser, pero para mí fue uno de los pilares dentro de esto, de los del sonido. Y luego llegué a conocer, pues nada menos y nada más, que al señor Ramón Rojo Villa, sonido La Changa, lo conocía yo en Los Pepes, lo conocí en Damasco, lo conocí en Fray Cervando, yo, aquí los martes lo hacía aquí en Santanita, sus bailes, yo me fui, volví uno de sus fans, uno de sus seguidores más fuertes de Ramón Rojo Villa, sonido La Changa, la verdad a mí me encantaba el carisma, la chispa, el ritmo que les daba la melodía, aparte de ser melodías que él buscaba con mucho tino, es un sabor que les imprimía su sello, no muy personal a la música, me empezó a gustar muchísimo el sonido La Changa, con el tiempo yo me autonombré el ahijado, porque todo el mundo en ese entonces era compadre, compadre de fulano, compadre de vengano, entonces nosotros no teníamos el calibre para ser compadres de La Changa, entonces yo me autonombré el ahijado de sonido La Changa y ese mote fue bien recibido también por él y con ese mote me moví ya en el futuro, pero sin faltarle al respeto a nadie, así como nos iniciamos nosotros, mi hermano me fue siguiendo los pasos porque él era mucho más chico, yo le llevaba exactamente 10 años de edad, entonces el sonido en esa época lo llevaba yo adelante, lo sacaba yo adelante, entonces era así como nos estábamos desenvolviendo. Ok, bueno, en un momento continuamos.